Primero tomamos la decisión de hacer una campaña caminando cada una de las casas de los vecinos. Si no la golpeé yo las manos, seguramente alguno de nuestros compañeros ha golpeado las manos de casi todos los vecinos de Moreno. Y los que no, estaremos llegando ante el 11 golpeando de la mano para poder contarles la propuesta que tenemos. Tenemos ya en redes sociales, están los 12 puntos iniciales para los primeros hechos de gestión. Y también les contamos a cada uno de los vecinos cuál es el proyecto de ciudad que planteamos para Moreno. Y desde ahí también lo que convocamos es que a cada uno de los vecinos no elija por un avión o no elija por una geografía, sino que elija cuál es el mejor modelo y el mejor proyecto y el mejor plan de gobierno para Moreno para los próximos 4 años. Es muy importante que no voten los de campaña, sino que vean la cercanía que puede tener cada uno de los candidatos y los proyectos que lleva adelante para poder desarrollar el próximo Moreno. ¿Qué le plantean los vecinos? ¿Con qué se encuentran esta recorrida Barrio por Barrio? Está claro que hay un 95, 94, 92% en contra del intendente actual. Estamos en el descontento, el intendente es muy grande. Está claro que los vecinos tienen una esperanza de construir una nueva forma y un nuevo tipo de gobierno. Lo que hay que plantear a los vecinos es la cercanía. Acá no gana el que ponga más geografía, no gana el que ponga mayor publicidad, sino gana el que llegue a componer mayor el sueño más grande para cada uno de los vecinos. Lo que proponemos cuando golpeamos las manos es escucharlos y que ellos nos digan cómo viven. Y hacer un análisis en conjunto de cómo sacamos adelante a Moreno y transformar esta realidad que viven todos los días, que es muy dura. ¿Qué barrios son los que más comprometidos han encontrado? No, he encontrado todo Moreno que está con una apertura al diálogo. He encontrado que en mayores barrios donde uno tenía mayor trabajo y mayor presencia, nos ha ido mucho mejor. Pero también en los barrios donde no estábamos tan instalados, también los vecinos nos han abierto mucho la casa y la puerta para que nosotros podamos contarles cuál es la plataforma de gobierno y cuál es el sentir que tenemos para transformar esta realidad que es muy dura. Y que lo primero, hay que votar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que votar a Axel Kicillof y a Verónica Magario. Y en Moreno hay que votar un intendente que sea de los barrios populares y que viva y que tenga las mismas necesidades que tiene la gente. Y eso es lo que nosotros le planteamos a los vecinos. Y nosotros sabemos cuál es el plan de gobierno que tenemos que desarrollar porque vivimos en los mismos lugares que ellos. Barreiro, con esta cantidad de 7 propuestas que tiene el Frente Todos, ¿el vecino tiene definido su voto? No, el vecino está muy... lo que tiene está muy desinformado. Hay que plantear la información pura de cada una de las acciones y hay que contarle a los vecinos cómo y en qué es lo que se decide en el 11 de agosto. Hay una elección que es el 11 de agosto que es la PASO, que es la interna en todos los frentes. Y la general en octubre. Los vecinos tienen que ir a decidir ahora cómo hacen para acompañar y para decidir un proyecto local. El que gane las PASO del Frente de Todos es el próximo intendente, está claro, porque las encuestas y los números de Alberto Fernández y Cristina Fernández son muy... hay una diferencia muy amplia entre Macri y los Fernández. O sea que la verdad que los intendentes, los vecinos tienen que votar al intendente en las PASO ahora para poder elegir el próximo intendente. Y eso tiene que ser muy claro para que cada uno de los vecinos pueda desarrollar el modelo que quiere. ¿Todos los que pierden acompañarán a quien gana para conducir? Yo lo que planteo es que cuando a nosotros nos toque ganar, lo primero que vamos a hacer es convocar a una gran mesa de la dirigencia del Partido Justicialista, donde podamos empezar y de los diferentes campos nacionales y populares, empezar a pensar y alinear las metas para el próximo gobierno. Nosotros no decimos que eso lo podemos hacer y eso hay que sumarle a los vecinos. Y el primer día de gestión, el 11 de diciembre, nosotros lo que planteamos será una gran mesa de consenso, donde vamos a convocar a todos los actores políticos de Moreno, de diferentes partidos, a pensar un plan estratégico para los próximos 20 años. Moreno necesita que el próximo intendente convoque a todos a pensar cómo resolvemos los conflictos que tiene Moreno, que son muchos y que los vecinos viven cada día peor. Barreiro, la lista, recordemos. Bueno, yo, Gastón Cabañas, Lara, que es una compañera joven, que es profesional, Juan Calvo, que es un abogado y ya había sido candidato y intendente en otras listas, un hombre de Zapiola, Natalia Chancala, que es una trabajadora en el ANSES, Ricardo Cantero, que es un trabajador del Obrador Municipal, Marina Pusiniuk, que es una trabajadora y una compañera profesional. Y así estamos rodeados de mucha gente joven, ninguno de nuestros candidatos, la mayoría de nuestros candidatos son entre 26 y 45 años. Somos una generación política nueva que queremos representar la transformación de Moreno en la acción pública. Por eso planteamos que los pilares fundamentales nuestros son la transparencia, la participación en los vecinos y el total cumplimiento de las leyes. ¿Número de lista? La 12.